¡Ay, se bajó! ¡Es que el tipo se baja! ¡Ay, es que el tipo se baja, nena! ¡Es que él se baja! ¡No hay presiden! ¡Ay, es que él se baja, se miraba! ¡Hijo de madre! ¡Es que el tipo se baja! ¡Eso es lo que pasa! ¡Una miradita para acá! ¡Ay, se bajó! ¡Es que el tipo se baja! ¡Es que el tipo se baja, nena! ¡Es que él se baja! ¡My presiden! ¡Ay, es que el tipo se baja, nena! ¡Hijo de madre! ¡Es que el tipo se baja! ¡Eso es lo que pasa! ¡Una miradita para acá! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Cuando hay crisis migratoria, otros optan por cerrar fronteras, aquí nosotros hemos obrado por la fraternidad, por darle solidaridad a los hermanos venezolanos, sabiendo que tenemos dificultades, dificultades pero que hoy tenemos que ser capaces de devolver lo que en otros momentos hicieron por nosotros suscríbete a bus en tu mente y dale me gusta o no al vídeo lo importante es mover las manitos te recuerdo activar la campanita para ver nuestro próximo vídeo te sugerimos seguir nuestro canal secundario el ojo que todo lo ve algo muy diferente gracias por estar aquí nos debemos a ustedes